Un centro de salud mental especializado y neurodesarrollo para las familias del Magdalena Medio es el que en Barranca Bermeja por primera vez presta este servicio. Se trata de Cualita IPS, en donde se ofrecen tratamientos integrales y multidisciplinarios. La neuropsicología es una disciplina que pertenece al campo de las neurociencias que nos permite identificar la relación existente entre el sistema nervioso o el cerebro y los procesos cognitivos. Cuando hablamos de procesos cognitivos, estamos hablando de procesos como atención, memoria, lenguaje, capacidad de planear, organizar, resolver problemas, toda la parte motriz, espacialidad, direccionalidad que nos permiten desarrollar actividades cotidianas. Éfasis en atención para niños y adultos, tratamientos, acompañamiento en rehabilitación, atención especial para mayores, infantes y adultos, especialidades como neuropsicología, psicología infantil, psicología en general, entre otros servicios. Bueno, nosotros principalmente atendemos a niños y adolescentes que llegan con dificultades de aprendizaje, niños autistas, con síndrome de Down, niños con TDAH y generalmente con dificultades en el comportamiento o en el rendimiento académico. Bueno, ellos al llegar acá vienen remitidos, vienen por un motivo de consulta, como lo decían anteriormente. Nosotros desde la parte neuropsicológica los valoramos, valoramos esos procesos cognitivos que son memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, comprensión verbal. Bueno, luego de esta valoración nosotros determinamos, bueno, este niño tiene estas fortalezas, estas debilidades y empezamos a trabajar sobre ello. Realizamos un plan de trabajo que le contamos al padre de familia y le decimos, bueno, pasa esto con su hijo, estas son sus fortalezas, estas son sus debilidades, necesitamos trabajar de esta manera. En cualidad IPSSA la prioridad es el ser humano y es pensando en las personas que proponen un acompañamiento integral a niños y adultos y pacientes crónicos terminales o en situación de discapacidad con opción de atención en su domicilio.